y hola que tal chicos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal espero que se encuentren muy bien y si chicos como ya vieron en el título de este vídeo hoy les traigo uno de los mejores mazos para que ustedes puedan llegar a 7500 copas monta terremoto pero antes de comenzar con este vídeo si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo y bueno antes de seguir con este vídeo únicamente quiero decirles que este mazo es bastante recomendado está rotísimo quiero aclararles de que yo ya ya llegué a 7500 copas intencionalmente bajé mis copas yo sé que hay gente nueva en el canal para que sepan de este mazo la verdad es que este mazo está rotísimo ya van a ver ustedes yo voy a estar jugando partidas y voy a estar subiendo constantemente sin perder antes de seguir también quiero darles un consejo que de hecho es lo más importante en una partida recuerden y siempre tengan en cuenta esto siempre cuenten el ciclo de nuestro rival en estas copas este es el error de muchos que no saben nuestro rival vuelve a tener la misma carta gastando cuatro cartas con esto ustedes ya sabrán en qué momento poder atacar en qué momento poder defenderse y sobre todo lo más importante en qué momento puede aventarse algún predict ya verán ustedes el único counter para este mazo es el desabueso de lava pero si se le juega bien también se le puede ganar y ahora sí sin nada más que decir comencemos con este vídeo así que qué esperas deja tu like bien ¡Ah! ¡Yay! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!